Solo deja que dejarse en mi selva Bebé, nuestros cuerpos se enciendan Usted sabe de mi puntería para el caserío No quiero dejarte sola pa' que pase frío Solo anímate, tu animal y el primate De ahí va la cama Mátame, mátame Hasta que hagamos que el tiempo se pare Haceme y devórame Déjame mirarme tanto Que yo te miro, quítito animal Siempre que me lo haces me tiene mala cara Objetivos juntos en el mar Si nos hicieron nos volvamos a acabar Una bebé inclusiva, no con cualquiera pega Los cuerpos en el parking de la universidad Pero tú no me tomas con seriedad Y llevándolo todo a ver si se me da Yo decía, mami quiero estar a tu lado Ver como se siente mojado Sentía que bailaba bien apretado Su cuerpo y el mío sudado Y yo le dije con la luz de nuevo Pero llevamos pa'l oscuro, sí Bailando lento y perro en el ton Conmigo ya hacia ti Solo déjate de caser en mi selva Bebé, nuestros cuerpos se enciendan Usted sabe de mi puntería para el caserío No quiero dejarte sola pa' que pase frío Solo anímate, tu animal y el primate De ahí va la cama Mátame, mátame Hasta que hagamos que el tiempo se pare Pásame y devórame Deja de mirarme tanto Es pescado, te miro Tu títito animal Siempre que me lo sume que no me voy a gastar Fluctivos juntos en el mar Si no se siente, no volvemos a copar Lo que yo voy a darte, golofón Por tener tu ring y lo que yo tengo, bronco Porque eres tú en mí, porque baila bien cabrón Porque viene este sazón Batería como el teo, como el teo Ma' y tu novio, mamá huevo Yo con un disco me creo Me conoces como un santo, pues igual me tienes miedo Un beat de reggaeton, igual te lo rapeo Mami, yo no pito lejos como acá 47 Usted fronteja con píndola de juguete A mí se atrevido, te machacan en piquete Salgo a tocar antes de las 7 Me siento julio, volteo, nos fuimos al garete Llegaron los rumbo y discotecas Que no tenían pan, lloran con la manteca Yo pongo la boca por zapo del planeta La radio me la chupo en el y yo sueno la checa En el Margen de Chico Caleno,ach Sweet'o Chico rojano, chico rojano Allí se afe mill, tu madre me ha Aparece.com Quisitos jsou